El alga didimo es un alga bentónica que significa que está adherida al sustrato de los ríos y lagos. En algunos periodos genera como una cobertura total en los fondos de los ríos y algunas costas de lagos, con lo cual impacta fuertemente sobre las otras especies que viven en ese sitio. El alga ingresó en el año 2010, tenemos el primer registro en el río Futalufú, del lado chileno. Es una invasión reciente, como para poder cuantificar los impactos que tuvo. Sí es un impacto severo a la estética de los lugares. Didimo tiene este nombre vulgar que también se le llama moco de roca, al que no estamos acostumbrados a ver en Patagonia. Nosotros vemos ríos prístinos, en el que vemos el fondo, las piedras, las plantas, desde fuera del agua. Didimo lo que hace con esta cobertura es generar un color amarronado. Mucha gente lo ha confundido con residuos, digamos, de plantas de tratamiento locales, para que se imaginen. Específicamente, la pesca deportiva y el rafting tienen esta característica como actividad de trasladarse en poco periodo de tiempo en muchos ambientes. Gente que viene a pescar de Estados Unidos a la Patagonia, o de Nueva Zelanda a la Patagonia, o incluso el intercambio argentino-chileno. Bueno, eso creemos que fue el puntapié inicial y la distribución que hoy cuenta Didimo en Patagonia. Didimo nos enseñó, de alguna manera, la vulnerabilidad de los ambientes acuáticos, con lo cual sí nos hizo repensar en el vector, en nosotros. Hay protocolos de desinfección. Si cruzamos un río, un arroyo, badeándolo, deberíamos desinfectarnos antes de cruzar otro, porque estaríamos, si no, llevando organismos de uno hacia otro. La desinfección en general se hace con agua y lavandina. Son cosas comunes que tenemos en nuestras casas. Agua y detergente, el secado total, el agua caliente, porque estamos hablando de organismos que viven en Patagonia, en aguas frías, con el agua a altas temperaturas, más de 60 grados, por un periodo de tiempo cortito, podemos asegurarnos una buena desinfección. Y así vamos a evitar traer otros organismos.